Niña, Para defender la colchoneta, para defender el kickball, que se hace un río. ¿Qué no vale? Y solo uno, en plan que el mío delante, que ahora el mío delante. ¿Vale? No lo tiene el mío. No lo vale. ¡Pedro, vamos! ¡Que empiecen ya! ¡Vamos! ¡Pedro, vamos! ¡Que empiecen ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Anísmbali ¡Suscríbete! ¡Ey, ey, ey! Por favor, recoger material. Recoger material. Venga.